3 séptimos por 6. Primero se ve si alguno de estos de arriba se simplifica con el de abajo. Pero abajo el 7 lo único que tiene séptima, o sea, solo lo puedes dividir a este de abajo entre 7 nada más. Pero a ninguno de arriba lo puedes dividir entre 7. Significa que no se simplifica, solo multiplicamos. 3 por 6, 18. ¿Qué quedó abajo? Solo 7. Respuesta, 18 séptimos. Respuesta, 18 séptimos.